Estamos en vivo y a todo color. Y que obviamente está en lo que es el cristal de protección de Firmament. ¿Qué le dicen? Esa es una de las probabilidades que dicen la gente. La otra dicen que si tú pasas más allá de esa pared y lo sigues, que hay otra civilización. ¿Tú has escuchado de eso, oye? Sí, yo también. Y supuestamente Nico Canada fue allá. No, ¿en serio? Nico Canada, ¿en cuál fue que él lo dijo? ¿En uno de los de Chente? No, lo escuché en que el que le dio la pauta fue el del de Chente, hablando sin saber, pero sí, es como que... Nico Canada, cabrón. Es interesante porque, cabrón, tú pones un barco y compares esa pared y es como que, cabrón, es inmensa. Entonces, hay restricciones, si no me equivoco, que tú no puedes pasar para allá. Hay cierta área, y eso yo creo que es cierto, hay ciertas áreas de Antártica que tú no puedes pasar. O sea, que si tú pasas de ahí, pues, como que llega gente y te cogen. Y yo, pero, esto está bien raro. Ajá. Y entonces, hasta donde llegan los aviones, cabrón, el sitio donde llegan los aviones está súper raro, porque es una pista, cabrón, que es hielo. Y los aviones aterrizan como si nada. Obviamente, siempre hay como un poquito porque es hielo, cabrón, pero tú sabes lo pesado que es un avión y estás pasando por ese hielo como si nada. No, pero obligado, tiene que haber un mecanismo. Sí, alguna tecnología. Tiene que haber algo. Cadenas en las gomas, algo, cabrón. Es que no, es que esa es la mierda que ni llegan con cadenas, cabrón. El avión aterriza ahí porque el ice, el hielo ya está tan pulido. Es como blue ice y es más, es como fuerte, no sé, cabrón. Es como si fuese brea, pero a la misma vez el hielo. Ok. Un revolucion, cabrón, no sé. Dice lo que tú dices, tiene que haberlo. Algo tiene que haber. Es que hay algo ahí porque es que como que esa pared se ve bien, se ve tan simétrico y todo. Sí, es bien perfecta. Estaba buscando eso y la gente pues dicen que son dos cosas. O tiene esto protegiéndose o hay una civilización más allá. Que no, nunca lo hemos visto. Que nunca lo hemos visto. Pues ese es el cabrón. No sé. En este mundo ya todo es posible. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.